La reina de las 24 horas de la ciudad de Casaltepeque, lucha, pero lucha, felicidades. Los amigos de Urbanización de Esperanza queremos felicitar a la educación de la ciudad de Vila, que representa orgullosamente la Europa de la Segunda Esperanza. Y además, representa nuestra nueva ciudad como la actualidad de los otros patrones de la ciudad de Casaltepeque, lucha, lucha, y lucha, y la historia de la Nación de Esperanza. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!